Saber que se puede el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela Por cantar una vez más Hola, soy la tía Carla, educadora de la Escuela Entre Palabras Tío le mando un saludo muy cariñoso, con muchas buenas vibras Tiene que salir adelante por todo el cariño y amor que le ha entregado su familia y la escuela en este tiempo Lo queremos ver de vuelta con toda la alegría y la energía que siempre lo ha caracterizado Un abrazo muy muy grande Hola, soy la tía Paulina, técnico de la Escuela Entre Palabras Le mando mucho ánimo, mucho cariño, que tenga una pronta recuperación Que Dios me lo bendiga Y esperamos verlo pronto Muchos abrazos a la distancia Y muchas bendiciones Chao tío, que estén muy bien Hola tío Pedro, muy buenos días Ojalá que haya amanecido mucho mejor hoy Desde mi casita le envío un gran abrazo y mucha fuerza para que siga adelante Y así pueda estar pronto en su casa con su querida familia Mi esposo también le envía un gran saludo Dice que usted es un rople y que tiene que salir adelante Bueno, un besito Dios me lo bendiga Cuídese mucho Hola tío Pedro Les saludo como directora y profesora de nuestra querida Escuela Entre Palabras Quiero darle las gracias una vez más Por la importante misión que realiza día a día Como conductor de uno de los transportes escolares de nuestra escuela Nos trae a los niños sanos y felices Queremos mandarle mucha fuerza y cariño a usted y familia Y que pronto esté al 100% Nos vemos pronto Soy Patricia de la Escuela de Lenguas Entre Palabras Y quiero decirle al tío Pedro que lo extraña mucho y que se recupere pronto Que queremos estar muy luego en la escuela Que el Señor los proteja y los viva siempre Hola tío Pedro, aquí está su tía más linda del mundo, su tía Eugenia Estamos en casita junto a la carito, estamos cuidándonos Todo bien, gracias a Dios Y le queremos enviar un afectuoso saludo Un gran abrazo, mucha fuerza Estamos muy contentas de que se está recuperando Y es la oración que día a día encomendamos a Dios De que su recuperación sea al 100% Así que un fuerte abrazo, lo quiero mucho Mucha fuerza, mucho ánimo Y espero que pronto nos podamos ver Lo quiero mucho Cuídese, besos Hola tío Pedro Habla la tía Gloria Secretaria de la Escuela Entre Palabras Le quiero contar que estamos muy contentas Porque usted ya abrió sus ojitos Queremos que usted se siga recuperando Así que mucha fuerza Mucha fe Un gran abrazo para usted y su familia Y que pronto esté junto a ellos Cariño, la tía Gloria Hola, soy la tía Priscila Educadora de la Escuela Entre Palabras Quería mandarle este mensaje Con mucho cariño a tío Pedro Decirle que voy a seguir orando por usted Para que se recupere Y mandarle mucha fuerza Mucha energía Y mucho ánimo Nos vemos pronto tío Pedro Hola, soy la tía Andrea Técnico de la Escuela Entre Palabras Espero tío Pedro que se encuentre mejor Hemos orado mucho por usted Le mando muchos ánimos y cariños Nos veremos pronto Un abrazo Hola tío Pedro Soy la tía Nayaret Una de las fonaudiólogas de la Escuela Entre Palabras Le quiero enviar un beso Y un abrazo fuerte y apretado Para que esta recuperación sea Muy, muy buena tío Hemos orado mucho por usted Estamos muy al pendiente de su salud Así que un caluroso abrazo A la distancia Y que se recupere pronto Y que vaya recuperándose cada día Más y más Un besito Chao Hola, soy la tía Romy Educadora de la Escuela de Lenguaje Entre Palabras Envio este mensaje Para darle mucho ánimo Mucha fuerza al tío Pedro Sé que se está recuperando Estamos orando por usted Por su salud Así que usted es un guerrero tío Pedro Usted va a seguir de esta Le mando mis mejores energías Que esté muy bien Nos vemos pronto Chao Hola tío Pedro, ¿cómo estás? Soy la tía Romychete En la Escuela de Lenguaje Entre Palabras Y le envié este mensaje Con mucha fuerza y con mucho ánimo tío Para que se mejore y se recupere muy pronto Para darle un fuerte abrazo Muy apretadito cuando nos veamos Que esté bien tío Besito Cuídese, chao, chao Hola tío Pedro, ¿cómo estás? Le mando un saludito muy grande Estoy muy contenta Porque ya se está recuperando de a poquito Estuvimos rezando harto, harto por usted Y lo seguimos haciendo Para que siga repuntando Y también desearle todo lo mejor Porque usted es un hombre muy fuerte Así que va a salir todo súper, súper bien Le mando un abrazo muy, muy, muy grande Muchas bendiciones para usted y para su familia Y que se siga recuperando Y que nos veamos cuando ya todo esto Este más tranquilo Un abrazo grande tío, que esté muy bien Chao Hola, soy la tía Carmen, la educadora De la Escuela del Lenguaje Entre Palabras Le deseo muchas bendiciones y fuerza en estos momentos Un abrazo para usted tío Pedro y su familia Hola tío Pedro ¿Cómo está usted? He de esperar Que todo el tiempo que usted ya está enfermo Ya se encuentre un poquito más recuperado Supe yo que ya usted abrió los ojitos Y eso es muy bueno Le hablo como tío de furgón Como colega Del Jardín Entre Palabras Del Jardín Entre Palabras Y lo hemos extrañado Y lo hemos extrañado Imagínese lo extrañamos nosotros Como lo estará extrañando su señora Esposa Carolina Y su otro hermano Y su otro hijo He de esperar que salga pronto Del hospital Con los reposos Con los reposos correspondientes Con los reposos correspondientes Compañero Curso Compañero Curso Mucha fuerza a Scarlett, una de las fonaudiólogas de la escuela Entre Palabras y le mando este videito con todo el ánimo del mundo para su pronta recuperación y así pueda volver junto a su bella familia y junto a nosotras le mando un abrazo enorme y que se cuide mucho besitos hola tía Pedro, ¿cómo está? esperamos que se recupere pronto sé que está saliendo adelante, mucha fuerza, mucho ánimo, lo más importante que todos sus seres queridos, su familia su esposa, su hija, estarán pronto con usted estarán en familia, se podrán abrazar, reunirse nuevamente, todo el personal de la escuela está orando por usted así que mejórese pronto, usted lo único que no hay preocuparse es de estar mejor, estar bien fuerza, mucho ánimo, queda a salir adelante vamos, que se puede